A los piragüistas, por favor, el club de piragüas de Villaviciosa, el gaitero, Javier Caballín. Javier Caballín, Javier Caballín y Nola Rey. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y nada, por destacar un poquito los resultados de esta temporada, simplemente decir que Caballín ha sido siete veces internacional este año. En tantas cosas, ha sido medalla de bronce en el campeonato del mundo de su 23, ha sido octavo que ha explicado en el campeonato de Europa absoluto. Y sobre todo, decir que ha estado muy, muy cerca de ir a los juegos seguintivos. Ha estado a décimas de tener la partos de un premio selectivo que decidía la representación del deportista, del periodista español que representaba España en el K1.000 metros, a escasas décimas. Por lo tanto, el nivel de Javier Caballín este año ha sido altísimo y esperamos que en el futuro Maratón 2020 esté ahí. Y en Guantanora, pues, ha sido medalla de bronce en el campeonato de Europa de Maratón que se disputó en Pontevedra, España. Ha sido medalla de bronce en la Copa del Mundo de Maratón que se disputó en la localidad de Vila Verde, en Portugal. Su campeona de España, tiene medalla, se ha ganado todo, ha venido y ponido a Pontevedra en Asturias. Y en España, pues, lo ha ganado casi todo. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias al ayuntamiento, al alcalde Guantacala y al señor Guantanora Montoro, que está aquí presente hoy en la bolsa de O. Y, nada, para recibir una placa de… Una placa primero a Mirko Caballín, de manos del alcalde de Villalizosa. Y otra placa del alcalde Villalizosa, Rueda Rey, de manos del Fondo del Fondo de Deportes. Y también, pues, como dice que da mucha suerte en la febache, pues le da un pequeño recuerdo de la febache para ver si la que te viene la temporada del Deportes de Villalizosa. Y que se ponen ellos dos también. Si se ponen ellos dos solos en lugar de estar con todos ellos. Ahora, que queden ellos dos solos y hacen el favor. Manda, papá. Bueno, fuerte aplauso para estos dos campeones, eh, locales. Hombre, sean propios, eh. Javier Caballín y Noah Rey, ese reconocimiento que el Ayuntamiento de Villalizosa… ¡Suscríbete al canal!